Un saludo a todos ahí, buena banda, me gusta tu corte, miren que soy el enojado que te andas Perlín me vino aquí a pedir un arma, pero él me está pidiendo un fusil de estos, y él como que tiene palines y no vaya a suerva No puede faltar Firulay en la fiesta, él también quiere divertirse Mirá, él en el perro, ahí va, mirá, el chucho, mirá Manuel Yo te tiré Perlín Hola amigos, cómo están, cómo se encuentran, cómo se la están pasando Sean bienvenidos a un nuevo video más para nuestro canal No soy solo yo, está Manuel Lin, está Lajansi, está Herlin, los niños míos Así que somos varios y además el canal de ustedes El día de ahora los voy a llevar a un paseo por Carasucia de noche Se celebran las fiestas patronales de Carasucia Va a ser una misa en la parroquia San Martín de Porres Posteriormente será la quema de pólvora Se hace anualmente, a excepción de los años de COVID Que creo que fueron dos años que no se hizo, no estoy muy seguro Se hacen anualmente y pues nosotros hemos estado yendo porque a Lajansi le encanta eso Entonces ahora vamos a ir otra vez Vamos a grabar un poquito de lo que hay allá porque es difícil andando con niños Pero para que vean ustedes un poco de lo que se vive aquí en Carasucia En estas fiestas patronales Comencemos La mitad de la calle Hay el trailer parado para que pase un montón de gente Ahí está Manuelín volándole con todos los panes, miren Herlin también, allá está Pero aquí está la cuñada Y aquí está Jansi Cuántos son de los panes? Tres Agárrala, agárrala, agárrala Vayá Mira qué bonito es Uh Mirá Uh Gracias Qué suggested Ya llegué Allí Ahí Ah hard Se me agotaba Mira Vaya Jenny Todos creo que se asustaron. ¿Aquí no le pegan a Goku? El carro va a volver. Él nos va a chocar el carro. Espérate. 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 Vaya. No podemos ir. ¡Vamos! eso fue todo amigos de la quema de pólvora y miren ya toda la gente salen para sus respectivos lugares de origen y otros que van a ir a la feria que está por unos cuantos metros de por acá medio kilómetro por ahí estas son las fiestas patronales de cara sucia ya terminó la misa después venía esta quema de pólvora adentro de iglesia hubo un montón de juegos que regalaron ropa animales y un montón de cosas y después la gente sale pues como les digo para sus hogares o para la feria que nosotros vamos a ir a visitar ahorita aunque sea un rato le vamos a ir a dar una vuelta por ahí con estos bichos con la manada no quiere ir a las ruedas ahorita vamos a salir para allá te vas a subir unos minutos más tarde también el bin giovanni ya con los niños abuelo 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 ¿Esta gente paga dos tickets y remontan cinco? No, yo también pago. No. No. Mi tío ahí está chingado o andaba ahí? Está buscando nuevos viandas. No, no, no. ¡Ah, caray! ¡Se acabó la cora! ¿Se acabó la cora, Helen? ¿Cómo le fue? Ya me había mareado yo. Ya estos bichos no. Esperate, mi amor. No, yo por estar así estaba mareada. Ya me había mareado yo. ¿Te gustó, William? No. No es aburrido. Yo aburrido hasta los pies me dolían ya. Mañana va a haber aquí. Miren, Helen, se encontraba un conocido por acá. Hey, hola, ¿qué tal? Miren que estoy, Helen. Estaba muy enfermado que quería andar. ¿Cómo? Cinco, pero me lo dejan dos. Ernie ya lo reconoce bien. ¿Cómo? Ernie me vino aquí a pedir un arma, pero él me está pidiendo un fusil de estos. Y estos como que tienen balines y no vaya a ser, va. Sí, no, mejor no. No, mejor estos que no tienen balines. Pero bien, te conoció, va. Ahí me llegó a abrazar. Ahí me llegó a abrazar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No me va a ser también. ¡Belly! Ahí está. Gracias, dígale. Ahí estamos, eh. Un saludo a todos ahí. Buena banda, me gusta tu corte. No puede faltar Firulay en la fiesta. Él también quiere divertirse. Mira, Helen, el perro. Allí va, mira. El chucho. Mirá, mamá. Firulay, ve. ¿Dónde? ¿Piru? ¡Piru! ¡Piru! ¿Has visto como? Bien, es vacío, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Piru, ya te tiras. ¡Piru! ¿Vale? ¿Es ese que es el perro? ¡Vale, vi! ¡Pobre, Piru! ¡Piru! 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 ¿Piru? los niños como pasan ya no se tiró pero mucho tiempo más tarde bueno amigos y ya estamos aquí de regreso y decime manuel creo que vamos a coincidir cuál es la parte favorita de este día de salir a la casa para mí esto ha sido la mejor parte igual yo no aguanto las patas las canillas las canillas estos niños se divirtieron a los juegos mecánicos y todo eso pero yo no ni manuel ni está mandamos pero ya estamos en casa esperemos que hayan disfrutado el vídeo amigos ahí estuvimos a como compañía un ratito a ti de larín verdad que le regaló una pistolita herni es bueno ver ese tipo de personas a ti lo ha sido alguien que nos ha apoyado bastante y pues este siempre nos alegra ver a ese personaje que para mí es mi ídolo en youtube así que amigos lo